Lai, la, 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 la Lo hago resongar temprano, apenas despunta el día Es el más de buen amigo, mi más noble compañía De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba En los viejos compañeros de aquellos que no se empardan Aguantan la cebadura hasta que las velas guardan Matecito confidente de tristezas y alegrías Cómodo, buenos amigos, vamos juntos por la vida Me acompañe en las tristezas, también en las alegrías Mi mate estuvo conmigo en las más largas vigilias Conocedor de mis penas y me miro para adentro Mi mate sin preguntarme sabe muy bien lo que siento Mate dulce, mal y amargo no hace importar los sabores El mate también es bueno para hablar de los amores Con un matecito confidente de tristezas y alegrías Cómodo, buenos amigos, vamos juntos por la vida ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.